Hola a todas y todos, bienvenidos un día más a este canal, mi canal de YouTube Hoy jueves toca comprita, comprita de la semana Hoy os traigo esta compra semanal de Alcampo Esta vez ha tocado Alcampo, este fin de semana Y nada, es una comprita semanal muy sencilla No tiene gran cantidad de productos ni de alimentos Pero bueno, ya sabéis que como es semanal Pues tampoco compramos ahí a lo grande Entonces nada, os voy a enseñar las cositas que he comprado Os pondré los precios, como en cada vídeo Espero que os guste Y poco más, lo dicho, dentro vídeo Pues bien, he comprado esta bolsita de ensalada De brotes de lechuga Y esta en concreto lleva brotes de lechuga verde Brotes de lechuga roja, canónigos y sabía roja ¿Vale? Estas, me gusta comprar tipo así Estas bolsas más completitas, con más variedad Porque así a la hora de hacer una ensalada Pues tienes más tipos de vegetal crudo Y de hojitas de ensalada Entonces pues bueno, lo encuentro que es como más completo Después, esta cajita de infusiones De jengibre con cúrcuma Que la verdad es que son las que más consumo Y nada, lo que lleva es 51% jengibre Cúrcuma y regaliz Y la verdad es que está muy bien Porque lleva un 51% de jengibre Y cúrcuma también lleva bastante Entonces sí que yo cada día Antes de irme a trabajar Me hago una infusión No desayuno nada Y me hago una infusión solamente Bueno, tengo muchas infusiones Pero la verdad que utilizo bastante esta O lo que suelo hacer es mezclarme varias Por ejemplo, pues yo que sé Me apetece un día una de frutos rojos Pues igual me la mezclo con esta Ya que el jengibre y la cúrcuma Son muy antiinflamatorios Y muy saludables Así que esta cajita Después, por fin os muestro el café Que compro para moler Porque antes sí que utilizábamos de cápsula Ya que tenemos la Dolce Gusto Pero bueno, me estuve informando Sobre el café El café tiene que ser un café Para que sea beneficioso Debe de ser pues eso Un café que sea Y además os lo pone Café en grano De tueste natural A poder ser Café 100% arábico O por ejemplo Mexicano O colombiano Que son los cafés Pues más Más potentes Y más saludables Más buenos Y sí Café de tueste natural en grano Y esto pues nada Esto lo Lo ponemos en la moledora Molemos el café Sí que es verdad que es Mucho mejor Que lo Lo hagáis en el momento En el momento que os hagáis el café Lo moléis y lo consumís Pero yo muchas veces Sí que es verdad Que bueno Por ahorrar tiempo Pongo un poquito Entonces lo Lo muelo todo Y lo Lo conservo en un frasco de vidrio Bien cerrado Es mejor al momento Ya que conserva Todas las propiedades Y es mucho más beneficioso Pero bueno En casos así pues Bueno Quizá pierda algunas propiedades más Pero sigue siendo Mucho más saludable Que las cápsulas Que ya venden de Hechas O yo que sé O el café Soluble Por ejemplo Así que Que nada Este es Es de la marca Okendo Vale Yo me lo compro descafeinado Porque bueno Doy pecho a Araya Como ya sabéis A mi hija Le sigo dando pecho Y bueno La verdad es que Me he acostumbrado al descafeinado Y me gusta Y tiene un saborazo Esto no tiene nada que ver Con las cápsulas Ni con los cafés Que venden ya Preparados Nada Absolutamente Nada que ver Un olor Un sabor Y además Lo bueno Es eso Que está rico Pero además Es saludable Que nos aporta Esos beneficios Porque si Tú puedes tomarte El otro café Las otras cápsulas Soluble Lo que sea Pero realmente No te está aportando nada Sí Te puede gustar Tomar el café Que tampoco tiene nada que ver El sabor Esto es mil veces mejor Pero claro No te está aportando nada Incluso igual te perjudica Esto Además de estar riquísimo Es súper súper saludable Y nos trae Esos beneficios Que tenemos del café Yo utilizo ese Y Dani Se compra de este Por quien esté interesado También lo muestro Este es de Dani Pero este es café natural Cafeinado O sea Normal Y lo mismo Es café en grano De tueste natural Y sí Este es de la misma marca Pero lo único Pues el que se lo toma Cafeinado Y yo descafeinado Pero bueno Por si a alguien le interesa También está en cafeinado Ahora paso a las conservas Que las utilizo muchísimo Por falta de tiempo Y son muy ricas Son buenos procesados Y pues nada Alubias con verduras Este botecito de aquí De la marca de Auchan De Alcampo Son nada Judías Pimiento verde Pimiento rojo Y zanahoria Eso es lo que lleva Que eso también Para ir Cuando tenéis prisa Es estupendo Alubias Lentejas Las lentejas Compramos Solemos comprar pardinas Un botecito De lentejas pardinas Espárragos También de la marca Auchan La verdad es que merece la pena Yo cuando voy al campo Sí que me gusta Porque tienen muchísimas marcas De todo tipo Tienen mil 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 Productos Y mil Mil Marcas Y me encanta Por eso Porque tienes Muchísima variedad Donde elegir Pero también pienso A mi parecer Que Auchan La marca Auchan Marca Blanca De Alcampo Merece muchísimo la pena Tanto por precio Como por calidad Yo compro muchísimas cosas Cuando vamos Al campo Sí que no solemos ir Cada semana Porque lo tenemos Un poco más lejos Pero Para encontrar Según qué cosas O según qué marcas El café Por ejemplo Pues yo que sé Las infusiones Que a veces no encuentro Varias cositas Nos va súper bien Entonces vamos Como de manera Más puntual Pero Ya os digo Yo las cosas Que he probado De Auchan Merecen muchísimo La pena Y por precio Y todo Estupendo Ahora también Compro otras marcas No sé Voy al campo Pero sí que suelo Comprar mucho La marca Blanca Porque Es eso Es que En mi opinión Merece la pena Totalmente Garbanzos Garbanzos También en conserva Nada También Marca Auchan Como ya os he dicho Pimientos del piquillo enteros También marca Auchan De Al campo Están riquísimos Otra de las cositas Por las que también Me gusta ir al campo Es porque A la hora de Por ejemplo Comprar yogures Ya os enseñé En otros anteriores Los de la fageda Que eran de vaca Pero Sí que intentamos Como ya os he comentado También en otros vídeos Comer lácteos Que sean de cabra Y oveja U oveja Porque Son menos Inflamatorios La vaca Pues suele inflamar más El lácteo de la vaca Y la cabra Y la oveja Pues es muchísimo Menos Inflamatorio Entonces Allí La verdad es que Hemos encontrado Estos Que son una pasada Están riquísimos Tener en cuenta Que Los lácteos de cabra Tanto la leche Yogures Y demás Es mucho más potente O sea Sabe mucho Es como si A mí me hace gracia Pero Es que muchas veces Es así Es como Porque también hemos comprado Leche de cabra Pero es verdad que Yo que sé Tú te echas la leche O abres la leche Y la hueles Y es como si Oleras una cabra Tal cual O sea Yo os lo digo Porque Es muy potente El sabor Y os tiene que gustar El sabor Del lácteo De la cabra Porque es muy fuerte No tiene nada que ver Con la vaca Pero Está rico Y es mucho más saludable Entonces Para Araya Sobre todo Que le encanta Araya le encanta Bueno y nosotros también Pero a Araya La verdad es que le gusta un montón Yogur natural de cabra Vale No lleva nada más Es eso Lleva leche pasteurizada de cabra Y fermentos lácticos O sea Es un súper Súper lácteo No recomiendo Comer Mucho lácteo No recomiendo Comer mucho lácteo Porque es verdad Que inflaman Pero si es de forma puntual Y os sientan bien Siempre que os sienten bien Es Es buena opción Entonces mejor esto Que no Lácteo de vaca Tenemos este de cabra Y luego también El de oveja Veis Os lo enseño Este es de oveja Vale Que la oveja Si que es verdad Que el lácteo de oveja Es un poquito más suave Que el de cabra No sabe tan potente Pero bueno Si lo comparas Con el de vaca También es más fuerte Pero ya os digo Si queréis empezar Pues igual probar Primero el de oveja Y luego ya pasáis a la cabra Y el que más os guste O los dos Eso Y este lo mismo Lleva leche pasteurizada De oveja Y fermentos lácticos Lo mismo Son súper buenas Buenas opciones A ver También os digo Como veis en el precio Es 90 céntimos Por cada botecito Es dinero Sí Pero si es de forma puntual No os vais a comprar 12 yogures Por eso A eso me refiero Podéis comeros igual Uno a la semana O dos Como mucho Entonces pues bueno Es un poco más caro Pero sale a cuenta Yo la verdad Es que muchas veces Lo digo Que a mí Lo del dinero A la hora de comprar Comida No me importa Gastarme más Que tampoco Hay tanta diferencia A ver si la hay Porque el producto de calidad Y los alimentos saludables Y de calidad Se pagan el triple Por desgracia Porque no interesa Pero no me importa Gastarme ese dinero Yo no soy una persona Tampoco que gaste mucho Que tenga Vicios Por decirlo de alguna manera Fumar Beber Yo que sé Comprarme mucha ropa No No soy Una persona Pues Muy caprichosa O que suela Pues eso Gastarse el dinero En otras cosas ¿No? Y es más Aunque lo hiciera Pero Yo encuentro Que si es algo Que es para Para tu bien Para tu Para tu salud Para tu bienestar Para pues eso Para tener salud Para estar saludable No me importa Porque es algo Que Que es que Es la base Para estar saludable A partir de otros hábitos Que hemos de seguir Pero Como es la base Para poder estar Sano Y estar bien No me importa Para nada Gastarme un poco Más de dinero E invertir en ese aspecto No me importa nada Bueno No me enrollo Que yo aquí me pongo a hablar Y me voy por otros temas ¿Qué más? Encontré Un tipo de pasta Que normalmente La compramos en Mercadona Porque no comemos trigo Ya sabéis Por el gluten Y demás Entonces Si compramos algo de pasta Suele ser Pues eso Harina de lenteja Harina de garbanzo Cosas así Sarraceno Que son más saludables También de forma puntual Entonces encontramos estas En Alcampo Que sí que son de marca Porque de Auchan No encontramos No tienen Tipos de De pastas Y de diferentes harinas Y encontramos la de gallo Que esta por ejemplo Es de guisante Que son como unos macarroncitos pequeños Ya os digo A ver el tamaño Pues es muy pequeñito La verdad No da para mucho Y es más caro Pero bueno Ya os he comentado Lo que pienso Así que nada Pues estos de Harina de guisante Del gallo Estos también del gallo Que son espirales Pero son de harina de garbanzo También Otra buena opción Y estos espaguetis Que son de harina de lenteja Pero son de La marca Varilla Que no los hemos probado nunca Estas pastas No las hemos probado nunca Pero bueno Ya que estábamos ahí Y nos hacía falta Pues hemos dicho Vamos a probarlas Y nada Lo mismo Ya os contaré Ver qué tal Buenas opciones Después Atún Atún claro En aceite de oliva Este sí De la marca Auchan Merece la pena Está riquísimo Una pedazo de garrafa De aceite de oliva Virgen extra Que este también Es de la marca Auchan Y lo que hacemos Es que para cocinar Utilizamos aceite de oliva Virgen extra Pero el de la tapa verde Y para Lo voy a dejar Porque me pesa Y para Tipo ensaladas Verdura Como así Más en crudo Utilizamos el de la tapa Negra Que es más potente Pero también aceite de oliva Virgen extra Siempre Después Bueno no os lo enseño Porque las tengo en el cajón Pero compramos un saco de patatas Vale De 3 kilos Os pongo por aquí el precio Y ya está Esa es la compra de esta semana Frutas y verduras Lo mismo Mi suegro nos trajo Una cajita de frutas y verduras Y por eso No pongo precios No os lo enseño Porque es lo mismo de siempre Pimientos Berenjena Calabacín Frutas pues fresas Melón Plátanos Peras Mandarinas Naranjas Es más o menos lo mismo de siempre Entonces no cal que os lo enseño Porque no voy a poner precios Y nada Hasta aquí la compra de hoy La compra semanal Gracias por estar ahí Otro día más Otro jueves más Espero que os haya gustado Ah Os dejo por aquí El enlace del vídeo Si no lo veis por aquí Por la pantalla Que en otros vídeos me pasa también Que digo Os dejo el enlace por aquí Lo dejo abajo En la cajita de información Porque hay veces Que no me deja ponerlo Aquí No sé por qué En Youtube Me pone como que No es compatible O algo así Entonces os lo dejo En la cajita de información El enlace A el vídeo que grabé La semana pasada Que es el de postres saludables Más que nada Para que Si os interesa Y lo queréis ver Pues ahí está El enlace directo Muchísimas gracias Nos vemos La próxima semana El próximo jueves En Alimentación y Salud En este mismo apartado Pero con un vídeo informativo Mil gracias Un besazo a todos Que terminéis de pasar Un fin de semana increíble Y nos vemos la semana que viene Aquí en este canal El mundo de Trida Mil gracias Hasta luego familia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!